Bueno, buenas noches a todos. Estamos en una nueva sesión académica del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, de estas que hemos empezado hace un tiempo, abiertas sesiones académicas en las que tratamos de difundir distintos temas de nuestra materia o vinculados o interesantes para nuestra materia o conectados con ella, que además de transmitirlos por el canal después quedan disponibles para que todos lo puedan consultar. En esta oportunidad, en la sesión de hoy, tenemos un invitado especial que es el doctor Marcelo Patriti, que es juez de trado del interior adscrito a la Suprema Corte de Justicia, es ex accesor técnico del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del TCA, y es autor de un libro que es en parte el motivo fundamental que generó la posibilidad de hacer esta sesión, la idea de hacer esta sesión, que se llama La responsabilidad disciplinaria de los jueces en Uruguay, enfoque teórico práctico, si no me acuerdo del subtítulo, si no me acuerdo mal, que es un libro que además de hablar de la responsabilidad disciplinaria de los jueces, que ya es un gran tema, y de enfocar el tema de la responsabilidad de los jueces en general, analiza distintos tópicos en ocasión de analizar la responsabilidad de los jueces, como lo que tiene que ver con la independencia de los jueces, su imparcialidad, los jueces y los medios de comunicación, y tantos otros realmente muy interesantes. Nos pareció cuando dimos una primera lectura al libro que es un abordaje muy interesante, muy profundo y con un manejo de bibliografía, además, no solo muy completo y con una mirada, por supuesto, mucho más abierta a la mirada de este tema en todo el mundo y no solamente en nuestro país, sino además muy actualizada. Así que nos pareció interesante invitarlo a Marcelo para discutir sobre alguno de los temas de su libro, bueno, él nos va a presentar algunas ideas y después abrirlo al debate acá en el instituto. Lo invitamos hace un tiempo y Marcelo inmediatamente dijo que sí, lo que agradecemos mucho, y bueno, ahora vamos a escucharlo entonces, Marcelo, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle en primer lugar al director del instituto, al profesor Gabriel Valentín, por la invitación, que verdaderamente me enorgullece y es un desafío poder compartir con ustedes, con todos los integrantes del instituto, y felicitarlos también por la difusión a través del canal de YouTube y poder acercar también este tipo de actividades al público en general, no solo abogados, sino al público interesado en general. Dicho esto, bueno, la idea en una conversación informal con Gabriel era tratar de abordar algunos de los temas tratados en el libro, pero obviamente no pretendo yo venir acá y hablarles sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces en particular, en un ámbito académico que tiene más bien una orientación por lo estrictamente jurisdiccional. Igualmente hay algunos temas que me parece que seguramente haga una referencia muy general. y ahora, si me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes para ir señalando los puntos de la exposición. Dentro de los temas que cuando hablábamos con Gabriel que generaba quizás interés dentro del instituto, era la vinculación de los jueces con los medios de comunicación y la independencia judicial. En este marco, yo me propuse y les propongo como abordaje analizar, por un lado, la independencia judicial, ese principio de independencia, ese deber de independencia, desde las distintas facetas que en la dogmática, en el derecho comparado, se ha puesto el acento en su faceta externa y en la faceta interna, los deberes funcionales y derechos fundamentales implicados, qué incidencia tienen, por ejemplo, las virtudes judiciales, y la relación que existe entre la independencia judicial y la imparcialidad, y estos conceptos, si son sinónimos o no. Cuando hablamos sobre la independencia judicial, muchas veces se tratan como sinónimos este concepto conjuntamente con el deber de imparcialidad, ¿no? Entonces, a veces... La independencia judicial de imparcialidad y estos conceptos... ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, perfecto. En este concepto de independencia judicial, muchas veces se plantea como una cuestión sinonímica con el deber de imparcialidad, ¿no? Y verdaderamente tiene su lógica, o el deber de imparcialidad muchas veces surge como una especie de subtipo de la independencia judicial. En su faceta externa, este principio de independencia judicial, lo podemos ver, tanto en el sistema institucional uruguayo como en los sistemas institucionales de derecho comparado, en esa geniedad estructural que existe del sistema orgánico que tiene atribuida en forma predominante o privativa la función jurisdiccional, como en este caso es el poder judicial, y esa geniedad estructural respecto a otros poderes del Estado, o también podría darse el caso de esa geniedad estructural o esa faceta, por así decirlo, impermeable a poderes privados de determinadas organizaciones, por ejemplo, sociales u otras personas jurídicas privadas que son instituciones también, por ejemplo, puede ser una iglesia, una institución religiosa, determinadas instituciones o asociaciones civiles, etc. Bueno, la independencia judicial en su faceta externa lo que trata de proteger, digamos, es que el ejercicio de esa función jurisdiccional esté a resguardo, y sobre todo que el juez esté cubierto, por así decirlo, de ese tipo de móviles extraños, que son extraños al proceso, y que pueden incidir perniciosamente en la resolución de determinados conflictos, y sobre todo, mayormente, esto cobra más evidencia en los conflictos constitucionales. ¿Qué deberes funcionales, por ejemplo, están implicados en esta faceta externa? Bueno, como voy a tratar de expresar más adelante, uno de los deberes implicados es el que tiene que ver con la, digamos, esa asepsia que tiene que tener el juez desde el punto de vista político partidario, ¿no? Esa incompatibilidad constitucional que prevé el constituyente en el artículo 77, número al cuarto, y cómo vedarle el ejercicio de la política partidaria es una, digamos, una diagramación del constituyente para generar lo que el perfecto Andrés Ibáñez habla de la estética de la imparcialidad, ¿no? Bueno, aquello de ser y parecer, bueno, el juez no debe ser un brazo ejecutor de los partidos políticos, por ejemplo, en sus decisiones, en decisiones judiciales que atañen a derechos fundamentales o de otro tipo, y, por otra parte, como no debe ser ese brazo ejecutor, esas razones que esgrime para adoptar esas decisiones tienen que ser razones fácticas y normativas, y esto va también vinculado con el deber de motivación de las decisiones judiciales. La incidencia de las virtudes judiciales, bueno, las virtudes judiciales son esos hábitos que los jueces generan por por repetición de de actos, de determinados actos que lo que buscan es la optimización de 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 conductas deseables, por así decirlo, y en esas virtudes hay varias que la la dogmática tradicional y la dogmática en general también toman en consideración que son, por ejemplo, la la templanza, la sobriedad intelectual, la la prudencia y esa prudencia vamos a ver que no es sólo en en el contexto de de la decisión que que el juez adopta en en un determinado proceso sino que esa prudencia se se va a trasladar a lugares que son extra procesales, digamos, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales o o en el relacionamiento con los medios de comunicación porque el juez si bien es un ciudadano también es un un funcionario público y como 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 estatuto particular que tiene también le rigen una serie de cargas, ¿no? Este cargo le apareja determinadas cargas. En las relaciones que existe entre la independencia judicial y la imparcialidad yo creo que es una relación de como les decía como de género especie, ¿no? Esa la independencia judicial en la fase externa ya lo vimos y en la fase interna como como vamos a ver más adelante refiere a esa ausencia de de mecanismos de presión a la interna de ese de ese sistema orgánico del poder judicial o en el TSA ahora con la creación de los de los futuros jugados, la ausencia de jerarquía en el plano del ejercicio de la función jurisdiccional aquello que Aparicio Méndez que la traigo a colación por por su por por la la brillantez técnica pero él hablaba en eso de la la jerarquía no aplicaba en 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 los sistemas orgánicos que ejercían la función jurisdiccional sino que hablaba de la primacía jurídica todas las las decisiones judiciales desde el juez de paz seccional que es en el lugar de ingreso generalmente de los jueces hasta una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia tiene la misma identidad jurídica y material simplemente que los sistemas procesales lo que lo que establecen es una una suerte de desplazamiento de decisiones de de órganos que están eh que tienen otra una mayor relevancia institucional y la la imparcialidad como subtipo de independencia a qué refiere refiere a esa genidad no es no estructural no del contexto eh general de del juez sino en relación a las partes y al objeto del proceso dentro de esa estructura eh organizativa que que nos nos refiere a la independencia externa quería detenerme en brevemente en dos cuestiones una en la en la potestad designatoria de la Suprema Corte de Justicia y los esos los modelos que que existen o los modelos de selección de jueces y la incidencia de esta sentencia que es la 549 del 2022 de la Suprema Corte de Justicia Integrada del año pasado y este artículo de la de la nueva ley de rendición de cuentas aprobada recientemente en cuanto a la potestad designatoria creo que nos ofrece mayores dificultades el constituyente estableció dentro de la superintendencia directiva de la Suprema Corte de Justicia del artículo 239 de verdinal segundo la designación de los jueces en algunos casos como en los tribunales de apelaciones convenia de la Cámara de Senadores estoy hablando en lo que se llama como los jueces de carrera o que se entiende que la culminación de la carrera es cuando se llega al cargo del ministro del tribunal de apelaciones en esta sentencia la corte integrada hace ciertas valoraciones que me parece que son importantes la primera es que no entiende que la que la constitución de la república no consagra una un derecho a la carrera judicial o que siempre todos me parece que tácitamente lo entendíamos como vinculado a lo que perfecto Andrés Ibáñez refiere a la a la tradición de estirpe napoleónica de que el juez va siendo como la escalera la peregrinación entre destinos para ir subiendo y escalando posiciones dentro de esa estructura jerarquizada bueno la corte que dice ahí dice que eso en realidad fue fruto de la práctica administrativa y que no existe una una carrera sino que hay un cuerpo profesional especializado y que la corte ha ido autorrestringiendo su su potestad constitucional estableciendo por ejemplo en la acordada ahora del año pasado de la 8140 el sistema de selección por por concursos pero lo cierto que que dice la suprema corte de justicia en esa sentencia integrada con creo yo con con respaldo constitucional es que en los distintos cargos en los distintos estamentos las distintas categorías de jueces el constituyente previo incluso que puedan ser designados directamente en en ese tipo de cargos abogados que no integren la estructura del poder judicial Gabriel me 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 corregirá porque seguramente se me escape algún caso pero incluso en la alta corte de justicia el antecedente inmediato de la suprema corte de justicia la integró Pablo de María que Pablo de María no era no era no había sido juez no había integrado la estructura del poder judicial en el sistema uruguayo o en el TCA Raúl Moretti que era era abogado creo que era de la de la defensoría del estado en aquel entonces que tampoco integraba la ninguna estructura jurisdiccional lo cierto es que la práctica del legislador en ese caso y la práctica administrativa del poder judicial a través de su órgano jerarca fueron priorizando por así decirlo es a ese al colectivo de jueces que ya integraban su estructura para ir disponiendo los asentos este artículo de la ley de rendición de cuentas lo que hace esta sentencia declaró la inconstitucionalidad de la ley 19.830 que refirió a modificaciones en los requisitos de ingreso y que se establecía que solo se podía ingresar en el cargo más bajo del escalafón como juez de paz seccional lo que hace es reimplantar la solución de la lot y dejar a salvo esas disposiciones esas normas constitucionales que permitían eventualmente la designación de personas ajenas al cuerpo bueno esto refiere a lo que veníamos hablando anteriormente y otro punto importante que refiere a la responsabilidad disciplinaria de los jueces pero es un mero titular es la separación de lo estrictamente jurisdiccional de lo administrativo la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de su superintendencia correctiva o en el caso a futuro que va a tener también el Tribunal de Locotencioso Administrativo a través de sus órganos de inferior instancia por el 320 de la Constitución en estos casos esa superintendencia no alcanza el núcleo técnico central de las decisiones jurisdiccionales es decir la Corte o el TSA no se puede abocar a la decisión de un caso no está previsto ese instituto de entender como entienden cuestiones administrativas decir bueno pero en este caso hubo horror por ejemplo horror inexcusable de un magistrado al fallar rectifica la decisión del magistrado porque está ejerciendo otro rol en el Uruguay no hay un consejo de la magistratura el gobierno digamos del poder judicial lo tiene la Suprema Corte de Justicia y en el caso del sistema orgánico del TSA lo tiene el TSA lo que podrá ser eso podrá tener coletazos o derivaciones desde el punto de vista disciplinario pero no lo va a tener desde el punto de vista del núcleo decisional por así decirlo el origen histórico en el caso de los jueces y la política que veníamos hablando del 77 número al cuarto yo cuando estaba estudiando este tema cuando a medida que iba escribiendo el libro y me enfrascaba con algunos de los puntos en los que traté me topé con determinadas decisiones que me llamaron la atención de recomendaciones o exhortaciones que ya en el siglo XIX hacían los órganos jurisdiccionales en este caso el Tribunal Superior de Justicia en cuanto a la necesidad de recomendarles a los jueces de que no intervinieran no tuvieran participación activa en la vida de los partidos y sus manifestaciones en épocas que se vivían agitaciones políticas en este caso era en 1882 pero también se dio en 1897 si no recuerdo mal en el gobierno de Juan Lindelfo Cuestas en ese quiebre institucional que existió también se dio esa situación y en ese caso fueron los tribunales de apelaciones de aquel entonces que en reunión de sus integrantes también hicieron ese tipo de exhortaciones ¿cuál es la importancia de este tipo de incompatibilidades? ¿no? de que los jueces no puedan realizar actividad política partidaria o realizar ningún tipo de comentario hidrioso o borderline ¿no? para hablarlo más en forma más llana ¿a qué es a lo que se apunta? bueno lo que se apunta es a la credibilidad social de las instituciones ¿no? si bien los jueces cuando motivan sus decisiones esgrimen las razones públicas y normativas lo cierto es que hay que separar los hechos psicológicos ¿no? con las razones que explícitamente se las que se se brindan al público ¿no? a las partes y puede ser al público esas razones que se transparentan que se dan a conocer no quiero entrar ahí en las discusiones por ejemplo con los realistas norteamericanos de que hablan de que en realidad las decisiones a veces son más intuitivas del juez y están plagadas por ejemplo de prejuicios de estereotipos etcétera y lo que hace el juez es publicitar determinadas razones que son digamos aceptables o socialmente tolerables pero que no necesariamente sean las 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 verdaderas que puede haber razones ocultas bueno aún en ese en ese tipo de situaciones que se entendiera que esos hechos psicológicos pueden ser otros por ejemplo desestimar una demanda por otras razones que no se explican lo cierto es que este tipo de incompatibilidades tratan de me parece de establecer ciertos reaseguros en ese proceso decisional esa legitimación democrática de los jueces se da con sus decisiones jurisdiccionales no se las da el voto popular los jueces no no son elegibles son elegibles indirectamente en el caso de los de los jerarcas de los distintos sistemas orgánicos que ejercen función jurisdiccional pero a su vez ellos son quienes al tener la potestad designatoria son los que marcan las líneas institucionales en el caso del porjudicial además a través de un proceso formativo de ingreso a través de las de la escuela judicial otro punto importante en cuanto a los derechos fundamentales de los jueces es esa libertad ideológica que tienen es decir el hecho de que los jueces no puedan tener participación activa en la vida política partidaria implica que no tengan libertad ideológica libertad política obviamente la respuesta es negativa la tienen mejor dicho la libertad ideológica su participación en el escenario público lo que va a estar es restringida va a estar encorsetada por diferentes razones por razones de sigilo secreto profesional deber de reserva y además por esa credibilidad institucional que es necesaria y que cada día con sus acciones los jueces la tienen que la tienen que fortalecer como colectivo digamos otro punto analizar en materia de la de la independencia pero desde el lado externo también que abordaba en el libro y que me pareció quizá que estaba bueno traerlo a colación es el aquel referido a determinadas organizaciones o asociaciones civiles y si los jueces pueden integrar determinadas organizaciones yo puse secretas o discretas porque siempre estás a discusión e incluso por miembros que explícitamente revelan la condición de integrantes de alguna de estas organizaciones la masonería o el opus de ahí que muchas veces reivindican que no son organizaciones secretas sino que que son discretas y que lo que lo que buscan es tienen determinadas cumplen determinados fines dentro del sistema democrático pero que no no tienen una transparencia pública en cuanto a quiénes son sus integrantes entonces quería traerlo a colación para reflexionar quizás con ustedes si entienden que los jueces podrían integrar este tipo de organizaciones en el caso uruguayo hay un antecedente que ahora me olvidé de agarrar el libro pero después quizás en otra oportunidad les mando el dato a través de Gabriel para el que esté interesado pero en los tomos de la jurisprudencia de Abadí Santos en 1920 y pico creo que es hay un antecedente en el que se planteaba la la recusación de tres ministros de las del Alta Corte de Justicia en ese entonces por la Iglesia Católica era quien los recusaba por entender que eran por señal individualizándolos como integrantes de la masonería y entender que estaba afectada su independencia y su imparcialidad ¿no? en ese caso que yo les pongo de Julio Bastos lo que es el único el único de los tres ministros los otros dos rechazan la recusación es el que solicita el que se le conceda el derecho de abstención no no por aceptar la recusación sino por entender que si la parte ofrecía suspicacias o entendía afectada su la existía una mínima sospecha de su imponcialidad lo lo tenía que dejar en el manifiesto y entendía que había razones de delicadeza o de coro para apartarse el proceso a este caso verdaderamente llegué a través de él por por el libro por la obra de Couture que en una nota al pie referenciaba a este antecedente jurisprudencial y cuando le fui a dar fue un hallazgo que un hallazgo que hice después de haber escrito el libro en el derecho comparado se ha discutido también esto no es algo que lo planteé yo como como novedoso en España por ejemplo en el año 2000 el Consejo General del Poder Judicial planteó como proyecto de reforma la posibilidad de establecer prohibiciones de formar parte activa para quienes forman parte a su vez del servicio activo del Poder Judicial de organizaciones que no tienen dentro de su lógica interna por así decirlo la transparencia pública y cuando existen vínculos de disciplina y obediencia cuando existen cierta jerarquía desde el punto de vista intelectual o cierta ascendencia y en esos casos es posible que los jueces puedan integrar este tipo de organizaciones y aquí apunta eso justamente a dejar al juez a salvo desde la perspectiva de quienes plantean ese tipo de prohibiciones de otras de otras organizaciones que pueden ser o pueden traducir un poder que distorsione en ese proceso decisional o siempre suspicacias en cuanto a la imparcialidad del juez El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en distintas ocasiones ahí les puse algún ejemplo del caso Maestri contra Italia o en el Reino Unido el caso Salamán con Reino Unido en este caso se daba la peculiaridad de que era una impugnación de un testamento hológrafo en el que quien denunciaba digamos la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos era una de las partes que decía que el abogado de la contraparte era miembro integrante de una organización de la masonería y el juez también entonces estaba afectada digamos su deber de imparcialidad en esos casos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en uno de ellos en el de Italia que lo que se había hecho en Italia era distinto se había establecido como falta como infracción disciplinaria como falta administrativa que los jueces integraran este tipo de organizaciones y lo que lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no acá hay un derecho de asociación de los jueces pueden integrar libremente cualquier tipo de organización no estaba en discusión en ese caso la imparcialidad como deber funcional de los jueces si estaba afectada en este otro caso eso sí en el de Salaman estaba denunciado esa violación del deber de imparcialidad pero lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que no se había probado esa parcialidad objetiva por así decirlo del juez entonces desestima el desestima el bueno ahora perdón que voy para atrás el otro punto que quería abordar y que habíamos hablado con Gabriel de tratar en esta exposición es el de los jueces y los medios de comunicación que quizás es uno de los temas hoy en día más atrapantes o que despierta mayor actualidad en la sociedad de la información ese flujo de datos de información relevante en el que hacer judicial entre los jueces y los periodistas ahora en este punto yo creo que no tenemos que tener tenemos que partir digamos como como premisa del artículo 94 de la LOT de ese deber de abstención general que establece el legislador para que el juez se pronuncie en el ámbito natural de debate ¿cuál es el ámbito natural del debate? el proceso en sus diversas etapas en etapas intermedias o en la etapa definitiva porque muchas veces como vamos a ver ahora en otra de las diapositivas se da el fenómeno de los juicios paralelos de esos juicios en línea que se dan a través de los medios masivos de comunicación o a través de las redes sociales en los que hay en muchas ocasiones cierto linchamiento público de determinadas personas y sin la más mínima garantía procesal ¿no? es decir el proceso judicial como es concebido tradicionalmente pasa a un segundo plano y el juez como director del proceso pasa a un segundo plano y en ese raíz mediático toman protagonismo otros interlocutores y la condena social termina siendo anticipada a la efectiva por ejemplo condena desde el punto de vista penal en el caso de un proceso penal o de otro tipo en el proceso civil este deber de reserva o sigilio profesional es muy importante desde dos puntos de vista uno en el relacionamiento con los periodistas ¿no? con aquellos que tienen por su propia profesión u oficio avidez de determinada información ¿no? legítima avidez de acceder a la información y a la primicia y por otro lado es importante ese deber de de reserva porque su incumplimiento puede tener trascendencia disciplinaria ¿no? y a veces puede generar cierta falla por así decirlo en en las instituciones que no es deseable que que suceda yo recuerdo el caso seguramente también lo recuerdan en el caso de cuando se discutía en su momento la inconstitucionalidad del IRPF en en cuanto a las jubilaciones en ese caso hubo una filtración a la en los medios de de prensa sobre los votos de de los ministros es decir no había sentencia emitida ni siquiera acordada en 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 el ámbito en este caso de de una corte de justicia pero podría pasar lo mismo en la órbita del TSA y ya se conocía el posicionamiento eh jurídico de cada uno de sus de sus integrantes a veces los los órganos colegiados incluso los tribunales de apelaciones o en el TSA o en la Suprema Corte de Justicia en casos que pueden tener cierta resonancia social se se utiliza el mecanismo de lo que le llaman el voto cerrado ¿no? que circule sobre cerrado o o o que circule directamente también puede ser por ejemplo por medios telemáticos a través de sus integrantes pero lo cierto que las filtraciones siempre no solo en Uruguay sino en el en el derecho comparado pasa lo mismo eh se dan y eso se dan puede ser por por violaciones de este deber de reserva tanto de de puede ser de jueces o puede ser de auxiliares de la justicia o de funcionarios judiciales a priori uno no puede saber quién es el que incumple ese deber de reserva en este relacionamiento de los de los medios de comunicación y los jueces eh yo creo que es importante partir de de un cambio de de paradigma ¿no? medio mal ¿no? vos ustedes díganme si si vamos bien o no este y lo tranquilo tranquilo muchas gracias eh en esta digamos dicotomía entre las declaraciones públicas y la libertad de expresión del pensamiento de los jueces yo creo que hay un cambio de paradigma a nivel eh mundial no 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 solo del derecho comparado en el Uruguay en general ese cambio de paradigma es también dejar de lado de aquello que siempre escuchamos eh todos de que el juez habla solo por su sentencia ¿no? las decisiones jurisdiccionales son actos de autoridad tienen un contenido un contenido normativo eso es innegable pero en definitiva son actos de comunicación y esos actos de comunicación no son solo hacia las partes sino hacia el contexto social en el que está inmerso ese litigio ese conflicto judicial ¿no? entonces creo que el mayor desafío como lo vamos a ver ahora más adelante es se da en cuanto a esa versión pública o esa versión que puede hacerse de esas decisiones jurisdiccionales porque a veces las decisiones jurisdiccionales eh utilizan un lenguaje alambicado o técnico que ciertamente no es el un lenguaje al que están habituados ni los periodistas ni el público en general porque no en muchas en la mayoría de las situaciones no tienen los conocimientos técnicos y jurídicos para ir al detalle entonces no basta creo yo con la existencia por ejemplo en la órbita del porjuicial de la base de jurisprudencia pública Jaime Sudáñez o en el TCA de la base de jurisprudencia no basta con un acopio de 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 esos repertorios jurisprudenciales o de comunicar fallos de interés creo que es necesario un paso más y ese paso son la elaboración de versiones públicas ¿no? de de esas decisiones judiciales y que es y que se aterricen por así decirlo a un lenguaje claro y llano de que la entiende la gente la pueda entender y eso no sólo de darse a través de los de los jueces que intervienen en esos en esos asuntos luego de dictar la sentencia obviamente sino a través de los canales institucionales que se prevé por ejemplo DICOMI la comunicación institucional del por juicial en la órbita del TCA estuvo algún proyecto en ley de presupuesto o la rendición de cuentas de la creador de un vocero institucional pero lo cierto es que más allá de esas acciones o de la creación de un canal de YouTube por ejemplo para transmitir contenidos creo yo que es necesaria la creación de de contenido de historias de narrativa que sea accesible a los ciudadanos sobre el en este relacionamiento de los jueces y los medios de comunicación un punto importante es el abordar me parece es el tema del periodismo interesado en temas judiciales en Uruguay yo creo que hay muchos periodistas que ejercen una labor excelente en el tema del seguimiento de asuntos judiciales pero quizá no se da no está tan aceitada la maquinaria de esa de la información que se vuelca a la ciudadanía y a veces se da esa brecha entre lo técnico entre lo técnico jurídico y la información que se le traslada a la ciudadanía muchos de ustedes y el del público en general habrá visto casos por ejemplo por citarles algunos en los que uno ve notas periodísticas en los que se refiere a no sé un proceso de amparo que se está ventilando en la órbita del TSA ¿no? un claro ejemplo de confusión de los juzgados letrados de lo contencioso administrativo con el con el tribunal de lo contencioso administrativo es decir hay una a veces hay una una impropiedad técnica en la utilización de los términos en la estructura organizativa del poder judicial del TSA entonces bueno ¿cuáles son las acciones concretas para poder llevar eso a cabo? acá hay un es necesaria una política pública de comunicación judicial acá le cito un autor Kevin Lehman es un libro que se los recomiendo de un sociólogo y politólogo argentino que se llama el libro se llama Comunicación Judicial y que es de una editorial Advocatus de Córdoba que le habla de esto de este cambio de paradigma ¿no? y dice los cambios en la sociedad obligan a la magistratura a hacerse preguntas donde antes tenía certezas empiezan por tres engañosamente simples ¿qué debe ser el poder judicial? ¿cuál es su relación con la justicia? ¿y sobre qué base se sustenta su alianza con los ciudadanos? bueno parte de lo que hablo de esa estrategia comunicacional es eso ¿no? es la definición quizá como política pública de que bueno ¿cuál es el rol que aquello de por ejemplo en el poder judicial del plan estratégico ese que está vigente ¿no? hasta hacia el 2025 hacia dónde se apunta ¿cuáles son los objetivos que se trazan y cómo se puede tender puentes entre comillas con la ciudadanía y con visibilizar el trabajo que diariamente hacen los jueces en el Uruguay esto plantea algunos dilemas ¿no? por ejemplo ingresar o no o no ingresar en el escenario público muchas veces el poder judicial o el tribunal de lo contencioso administrativo también pasa lo mismo sucede ¿qué sucede? se dan coletazos en los que el poder judicial queda inmerso digamos en una batalla en una disputa que puede ser por ejemplo en una disputa política se da el fenómeno de la judicialización de la política ¿no? determinados fenómenos que no pueden ser resueltos de manera amigable o por medio de autocomposición entre los miembros de las colectividades políticas se llevan a la arena judicial bueno acá se da en parte aquello de lo que hablaba antes de los juicios paralelos ¿no? vemos como hay una se da una una especie de gimnasia extra procesal en la que los medios de comunicación dan determinadas noticias en tiempo real que van a contra a contramano por así decirlo de los tiempos del proceso en el caso de los jueces creo que pasa lo mismo también en el caso de los fiscales ¿no? a veces las investigaciones por ejemplo las investigaciones preliminares tienen determinados tiempos requieren determinado procesamiento de la información que se obtiene en esas investigaciones y a veces esa avidez por la noticia muy legítima debe amalgamarse con estos tiempos procedimentales acá una de las cosas que plantea este autor Lehman que a mí particularmente me parece excelente es que él habla de que los poderes judiciales son él dice gestores de aspiraciones societales ¿no? son gestores de expectativas de los ciudadanos y esas expectativas de los ciudadanos muchas veces se dan en tratar de entender esos fenómenos porque a veces se recibe información en bruto que no es información de calidad porque no ha sido procesada por determinados canales normales entonces es un desafío para los jueces creo también para los fiscales que poder transmitir poder hacer narraciones articular un discurso dentro de ese escenario de debate público en las etapas en las que pueda hacerlo y con una finalidad informativa de que porque ese digamos ese espacio en el escenario público si no se llena por otros interlocutores anteriormente traía a colación una cosa que dice un profesor español Jordi Nieva una de las referencias a las que hacen este juego dialéctico entre jueces y periodistas en esa relación de jueces y periodistas él habla también que debe presidir la labor del periodista en la la ética en el ejercicio del periodismo creo que hay buenas prácticas saludables que se dan en otras partes del mundo y en Uruguay creo que muchos también lo aplican pero es necesario creo que diferenciar a veces cuál es el hecho el hecho noticiable que a veces el hecho noticiable no debe ir en desmedro de derechos fundamentales sea por ejemplo de las víctimas por ejemplo por delitos sexuales o de los implicados en esos procesos de los imputados en los juicios paralelos acá les planteo dos situaciones de un concepto restringido y un concepto amplio el concepto restringido es el que el que maneja este autor lehmann que habla de explicaciones y valoraciones realizadas fuera de los tribunales respecto de asuntos judiciales en trámite de resolución esta es una versión digamos más edulcorada por así decirlo o menos o más simpática la versión más dura o más cuestionadora es la que plantea en España por ejemplo perfecto Andrés Ibáñez o también la que plantea recientemente fallecido Alejandro Nieto la administrativista español Nieto hablaba de los juicios paralelos como una plaga una plaga social que en definitiva lo que genera es una coacción sobre sobre los jueces tácita o psicológica y cómo eso puede influir con sesgos a través de la adopción de decisiones y dentro de ese concepto amplio perfecto Andrés Ibáñez nos habla de esas intervenciones de mediáticas y cómo a veces a través de los medios de prensa se accede él habla del dossier judicialmente relevante es decir del expediente a veces esos juicios mediáticos se dan con expediente en mano que los periodistas en el ejercicio lícito de su profesión acceden a una fuente que les proporciona ese material y hay una interpretación sobre esa información incorporada al proceso distinta de la oficial y la que realmente vale y va a tener fuerza de cosas jugadas ¿Se puede mejorar esa comunicación judicial? ¿Cómo erradicar o mitigar esos efectos perjudiciales? Bueno Lehmann en este libro plantea comunicar para que se comprendan las decisiones y comunicar para que la sociedad aprenda derecho yo creo que eso es importante tendríamos que ir también quizás a un planteo como se ha dado en otros países por ejemplo en México que existe lo que se llama la casa de la cultura jurídica si me recuerdo mal que está en la órbita del poder judicial de la federación bueno en esos casos propiciar también a través quizá del poder judicial se necesitarían rubros presupuestales para ello no los el poder judicial desde hace muchísimos años tiene magros ingresos por porque no se le brindan mayores recursos pero esas casas de cultura jurídica por ejemplo para transmitir enseñanzas desde el punto de vista cívico ciudadano y cómo interpretar esas decisiones judiciales pero lo más digamos lo más perentorio lo más necesario lo más inmediato ¿qué sería? tratar de elaborar relatos coherentes sencillos accesibles al ciudadano eso de lo que les hablaba de esas versiones públicas de la toma de decisiones institucionales creo que sería un buen elemento y otro elemento es formativo me parece a mí a nivel de los jueces ¿y cuál es ese elemento formativo? tratar de quizás a través de su formación profesional a través de la escuela judicial en este caso de propiciar ese estudio crítico y ese hábito que también es importante de templanza de no que está vinculado también a la personalidad a los perfiles de los jueces de no de lograr abstraerse de de la de la ebullición en ese escenario público y poder adoptar una decisión sin que el contexto sea determinante porque ejemplos de contexto determinante en decisiones judiciales hay muchos recuerdo uno que lo que lo referencio en el libro que es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia la 209 si no me falla la memoria del año 74 con la intervención dispuesta por Juan María Bordabarri de la Universidad de la República en esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia falló 4 a 1 con una discordia del juez Mayo y la corte en la decisión de la mayoría decía que no era un infractor a la constitución Bordabarri al intervenir la universidad que lo que debía cursarse era un juicio político era un círculo vicioso lo que se planteaba porque se habían disuelto las cámaras y no existían los órganos constitucionalmente previstos para hacer el juicio político entonces el juez Mayo planteaba reservar las actuaciones hasta que hubiera normalidad institucional bueno ahí ven un ejemplo de cómo el contexto puede determinar la decisión judicial un último aspecto y no les robo más tiempo perdonen es el de los jueces y las redes sociales que se ha dado en la práctica no me voy a referir a referir a casos concretos pero bien sabido ejemplos que ha habido de excesos tanto en el extranjero como en nuestro país que ha habido algún caso de ejercicio del derecho a la libertad de expresión del juez como ciudadano pero más allá de los causos razonables acá es bueno tener en cuenta las redes sociales las condiciones de acceso a esas redes la trascendencia que pueda tener generalizada de los contenidos que uno publica y sobre todo que me parece muy importante es tener en cuenta que el juez es un ciudadano pero no es un ciudadano más y cualquier publicación que haga siempre tiene que estar precedida de un acto reflexivo de mesura de circunspección de autorrestricción de decir bueno pero esto que yo voy a publicar qué efecto puede tener en el ambiente que nos rodea porque las redes a veces ofician como una especie de juzgamiento en línea de terceros anónimos o no anónimos pero que generan un grave problema acá les traía a colación un informe del relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas que apunta a eso a siempre tener en cuenta la dignidad del cargo la independencia y la imparcialidad de la judicatura a la hora de hacer algún comentario en redes sociales porque eso puede llegar a tener derivaciones en el plano administrativo bueno les agradezco a todos la atención y espero haber colmado mínimamente las expectativas muchas gracias bueno muchísimas gracias marcelo la verdad que es muy muy interesante una cantidad de cosas interesantes muchas de ellas algunas de ellas las había leído en el libro otras las profundizaste hoy inclusive bueno ese dato interesantísimo de ese caso de la alta corte que me parece interesante que nos lo pase yo no lo tenía presente me parece muy interesante para compartirlo bueno por supuesto que hay muchos temas pero a mí por ejemplo me pareció muy interesante tanto en el libro como hoy este abordaje tuyo sobre el manejo de las redes el año pasado creo que fue el año pasado uno pierde un poco los tiempos pero tuvimos dos casos en Uruguay que enseguida generaron un gran debate público acerca de este tema de dos jueces dos juezas en este caso que usaron las redes en distintos contextos y eso generó alguna polémica incluso alguna actuación administrativa y la hay la cuestión interesante porque la verdad es que no tenemos primero no tenemos un marco normativo específico tenemos el artículo 94 de la LOT con bueno eso de que los jueces no deben expresarse dar oído y manifestarse más que en las formas previstas por la ley que deben también no realizar ningún acto que pueda visualizarse como una pérdida de su imparcialidad los propios principios que actúan como marco hay un dictamen de la Comisión Iberoamericana de Ética que la Corte comunicó también a los jueces y tú lo analizás ahí me parece muy interesante ese enfoque de bueno el clarificar exactamente el juez para qué utiliza más allá de que por supuesto tiene libertad de expresión como cualquier persona pero bueno desde su rol institucional para qué utiliza la red social y con qué objetivos y tenerlo claro de eso que puede ser muy interesante desde la iniciativa de cada juez pero me quedé pensando quería preguntarte qué pensás de si te parece que sería necesario y si sería bueno en todo caso diseñar protocolos desde por ejemplo la Suprema Corte o este o como protocolos de aplicación perceptiva o protocolos como sugerencias como guías de buenas prácticas cosas por el estilo para el uso de redes sociales por parte de los jueces no sé qué te parece si conoces alguna experiencia en ese sentido sí está muy bueno el planteo que vos haces yo no sé si sería bueno una regulación minuciosa tanto en la ley como a nivel reglamentario sí lo que recuerdo si no me falla la memoria está Oril acá que me puede me puede desaznar sino es un un dictamen es el dictamen que vos hacías referencia de la Comisión de Ética Judicial Iberoamericana en la que se trató el tema de las redes sociales y estableció determinadas recomendaciones y si no recuerdo mal hay una circular de la Suprema Corte de Justicia en la que le comunica a los jueces esa recomendación es difícil en cuanto a la casuística ¿no? es decir es algo que tan inherente diría en relación a esa virtud que es la prudencia la moderación ¿no? en el lenguaje que uno utiliza y en en las redes sociales para los para para la finalidad en la que uno lo utiliza porque yo recuerdo en un alguna situación de que también quien está digamos quien tiene una posición opuesta dice bueno pero por ejemplo en un círculo reducido en un grupo de de Whatsapp en un estado de Whatsapp que que se restringe el el acceso a a determinadas personas bueno en ese caso se puede decir se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión como cualquier ciudadano rehacer cualquier tipo de valoración política filosófica etcétera y bueno lo que lo que se da en la práctica es que muchas veces esa cuando cuando se considera que que se tiene una red privada o hablo igual otras redes instagram o cualquier otra que no se no se no accede el público en general pero tiene una red de contactos considerable el el argumento podría ser bueno pero yo esto lo comparto con esas esas personas a las que conozco bueno pero a veces hay una logra una trascendencia pública entonces cuando logra esa trascendencia pública a veces puede exponerse a determinadas derivaciones disciplinarias yo no sé si una una regulación tan minuciosa podría no derivar como en una limitación a ese derecho a la libertad de expresión no sé sí sí coincido una regulación muy minuciosa es 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 complicado en definitiva el juez es una persona por supuesto y como toda persona tiene sus gustos tiene sus preferencias tiene sus pudores tiene sus en fin recuerdo ahora me estaba acordando hace un rato de Calamandrey en el elogio de los jueces cuenta la anécdota de un juez que había devenido un político y entonces en una ocasión está sentado en un lugar en un restaurante no sé en una mesa al aire libre y se sienta un matrimonio al lado y la mujer con un vestido que le dejaba la espalda desnuda entonces este ese ese el político armó un escándalo ¿no? siendo político sacó una nota como una editorial una carta al diario no sé qué bueno como el pudor de las mujeres entonces Calamandrey decía bueno ¿qué pasa si mañana ese político termina su carrera política no lo reeligen vuelve a la judicatura este y le toca este juzgar un caso de por ejemplo el traje público al pudor ¿no? por decir una figura este ese juez bueno y sí los jueces este ahí el juez se expresó a través de un medio de comunicación ¿no? su postura acerca de la cuestión y bueno eso puede pasar ¿no? son cosas que ahí yo creo que vos traes a colación otro tema que es muy interesante que es el el que a nivel este comparado se habla como las puertas giratorias ¿no? claro exacto esa puerta de va y ven el el político que pasa al al sistema jurisdiccional ocupando un cargo de relevancia y después o a la inversa que es la discusión que se dio ahora este en otros países se habla de lo que le llaman el periodo de enfriamiento ¿no? que hay un mínimo de años en los que quienes ocupan determinados cargos de relevancia institucional sobre todo a la parte de directriz ¿no? de determinados órganos de que no puedan no puedan estar digamos del otro lado del mostrador para poder para evitar esa esa aplicación de esos conocimientos o esa familiaridad del conocimiento interno para para beneficio personal eso se ha discutido en España incluso en España está el problema nosotros no lo tenemos de jueces que que pasan a formar parte de los gobiernos es decir que pasan una especie como de comisión de servicio e incluso ocupan cargos por ejemplo de ministro o en 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 los gobiernos en el aparato político ¿no? que forman parte quedan como con con el cargo reservado bueno en el Uruguay eso no no existe se planteó en su momento yo el único caso que que conozco que se planteó eso fue quien cuando era jueza Mariana Mota y que fue designada como integrante del Instituto de Derechos Humanos ahí se había planteado creo que la reserva del cargo yo lo pongo en el libro eso y y la corte entendió que había una incompatibilidad constitucional y que no era posible reservar el cargo e ir a a ocupar cargos en otro órgano de otro poder del Estado en este caso cierto bueno algún otro comentario alguna pregunta los compañeros que están aquí presentes y no sé si las chicas ven alguna pregunta en el canal por supuesto una preguntita nomás saludar ¿cómo andás Gabriel? hola ¿qué edición tenés vos de elogio de los jueces? yo tengo ese uno novísimo lo terminé de ayer lo voy a relear dice solamente elogio de los jueces el editorial del foro buenos aires mirá yo tengo esta que ahora cuando la estaba escuchando lo agarré es la primera edición en italiano en italiano el mío es mucho más nuevo y traducido una joya pero además tiene esto esto me lo regaló Ángel esta dedicatoria bueno vos el procedimiento después lo conseguí pero el original tenés vos cierto pero acá dice al grande amigo Eduardo está bueno decirlo siempre digo y hace tiempo que no nos vemos mi gran maestro de derecho profesional fue el doctor Valentín siempre lo digo está bueno decirlo muchas gracias Fernando muchas gracias Fernando acá dice la dedicatoria dice al grande amigo Eduardo Couture con afecto y admiraciones y el suo Piero Calamanderay Firenze marzo 1950 mirá que tuco buenísimo Gabriel en el chat pusieron un comentario que había en Youtube que lo lo pasó Sandra al chat que es un comentario de Paola San Martín que dice uno de los ejemplos fue el caso de la vacunación de COVID donde el juez que entendía en la causa realizó manifestaciones públicas respecto a su opinión antes de dictar sentencia en el juicio eso es lo que dice el comentario que fue colgado en Youtube es una afirmación no es una pregunta no parece más una afirmación que una pregunta verdad creo que creo me parece perfecto si si comentó un caso que bien bueno entonces si no hay preguntas ninguno de ustedes tiene ninguna otra pregunta bueno agradecemos a Marcelo por la por la disposición y la verdad la charla excelente que nos dio llena de información y de ideas como para seguir pensando y bueno sería bueno así que nos compartieras ese caso de la alta corte así lo así lo miramos bueno les agradezco les agradezco a ustedes por haberme padecido en este rato al contrario y estamos y estoy a las órdenes para para cualquier intercambio en relación a estos temas que verdaderamente me gustan me me apasionan y y quedo a con el pendiente ese de enviarte Gabriel el el antecedente histórico del caso de los jueces y y las organizaciones secretas o discretas bueno buenas noches y y gracias gracias muchas gracias gracias secreto no discreto ah si pregunto a usted maestro Valentín el maestro yo te puse el maestro Gabriel porque vos decías que el gran profesor se vuelve a decir maestro siempre lo contabas en la clase que es la diferencia entre secreto y discreto esa esa